Hola magos y magas, hoy quiero darles la bienvenida a esta meditación para la luna nueva en Pisces. Luna para mirar con los ojos del amor. Luna para conectarnos con la amorosidad que habita en nosotros. Para empezar, te invito a buscar un espacio agradable para ti, para que puedas hacer esta meditación en calma y armonía. Cuando ya lo hayas encontrado, ambiéntalo a tu manera. Enciende una vela, haz de este espacio y de este momento algo muy especial. Y cuando ya te dispongas a hacer la meditación, ponte en una postura cómoda. Elige si quieres acostarte o sentarte. Y en esta postura cómoda, vas a empezar a respirar profundo y despacio. Inhala lento y exhala lento. Permítele a tu cuerpo conectarse con un estado de serenidad. Libera todo lo que te genere tensión. Libera todo lo que te genere angustia, presión o malestar. Inhala, exhala y suelta. Suelta todo tu cuerpo. Haz un escaneo de cómo está tu cuerpo. Chequéalo y siente los puntos en los que haya tensión y simplemente respira y libera. Inhala. Y al exhalar vas a soltar los pies, las piernas. Suelta también la cadera y el abdomen. Permítete liberar toda la tensión que se acumula allí en el tren inferior que es el que te permite moverte por la vida. Suelta. Relaja. Suelta también el pecho, la espalda, los hombros, los brazos y las manos. Permítete soltar y liberar toda la tensión que se acumula allí en esta parte de tu cuerpo, en el tren superior. Suelta el cuello, la base de tus pensamientos. Suelta también el rostro. Y suelta la cabeza. Y con esto vas a soltar toda la tensión que hay allí. Entonces suelta tus párpados y disfruta. Suelta la boca, el mentón, las orejas. Suelta también todo lo que está en tu cabeza, tal vez dando vueltas, pensamientos, ideas, situaciones que tengas que resolver. Suelta. Libera. Relaja tu cuerpo. Relaja tu mente. Suelta y relaja todo tu ser. Permítete disfrutar de este instante de conexión profunda contigo y de conexión con esta hermosa luna nueva en Pisces. Inhala, exhala y suelta por último todo lo que quede pendiente por soltar. Todas las tensiones que estén por allí inconscientemente ancladas. Suéltalas. Y ahora vas a visualizarte disfrutando de una noche llena de estrellas. Esta es la noche de la luna nueva. Disfruta de esta energía. Disfruta de esta noche de inicios. Disfruta de esta luna nueva en la que vamos a conectarnos y a sincronizarnos con el empezar aquí y ahora a observar todo desde una nueva perspectiva más amorosa. Obsérvate disfrutando, sintiendo todo lo que pasa a tu alrededor. Disfrutando de esta noche. De esa noche hermosa. Bajo la influencia de la luna nueva. Y ahora vas a visualizarte. Y si también lo quieres hacer, hazlo. Lleva ambas manos al centro de tu pecho. Vamos a conectarnos con la energía de tu corazón. Con la energía del amor. Porque aquí y ahora la luna nueva en Pisces nos está regalando la oportunidad de ver con los ojos del amor. Así que nos permitimos ver con los ojos del corazón. Con los ojos del amor. Con las manos en mi pecho. Me voy a decir, me voy a decir, me amo. Aprovecho esta poderosa energía de la luna nueva para decirme, me amo. Tengo mil razones para amarme. Y puedo empezar a enumerar una a una todas las razones por las cuales me amo. O simplemente disfrutar del amor que estoy recordándome. Reafirmándome. Me amo. Me amo y soy única. Y único e irrepetible. Me amo aquí y ahora. Y abro los ojos del corazón para verme con más amor. Y si me he equivocado y si me equivoco, voy a mirarme con los ojos del amor y de la compasión. Me recuerdo que estoy aprendiendo. Me recuerdo que hace parte del proceso. Y me amo. Me amo aún más porque me estoy permitiendo aprender con amor. Ahora vamos a expandir este amor fuera de nosotros. Voy a empezar a reconocer el amor fuera de mí. Y vas a empezar a decirle a cada cosa que tienes cerca. Personas, lugares. A todo lo que te rodea. Dile cuánto los amas. Te amo. Si tienes hijos, dile a tus hijos, te amo. Si tienes pareja, dile te amo. A tu familia. A tus amigos. Te amo porque haces parte de esta maestría. De esta maestría de mi ser. Te amo por todo lo que vienes a ofrecerme y a enseñarme. Te amo por todo lo que vienes a ofrecerme y a ti. Te amo porque haces parte de mí. Porque eres mi reflejo. Eres mi espejo. Y por eso hoy elijo verte con otros ojos. Por eso te amo. Dile te amo a tu trabajo, a la labor que desempeñas. Y aprende a observarla con otros ojos, con unos ojos más amorosos. Porque seguro que esa labor tiene un propósito muy especial. Entonces dile a eso que haces cuánto le amas. Ahora vas a decirle te amo a tu entorno, más afuera, a tu barrio, a tu ciudad. Dile te amo en gratitud por todo lo que te permite vivir. Por todo lo que te proporciona. Por todo lo bonito que tiene. Y también por todo lo que te enseña. Te amo. Te amo porque me muestras otras caras de lo que yo soy. Te amo porque puedo moverme por la vida. Observando. Creciendo. Aprendiendo. Disfrutando. Te amo porque de tus dificultades también aprendo. Te amo porque me incluyo. Dentro de lo que tú eres. Y porque aporto a lo que aquí y ahora tú estás creciendo. Y ahora vas a decirle te amo a tu país. Dile cuánto lo amas. A toda tu gente. A todo tu territorio. Porque tu país también eres tú. Es tu familia. Es tu hogar. Entonces aprende a observar todo lo que estás viviendo y todo lo que está viviendo tu país con otros ojos. Con los ojos del amor. Y lleva ese amor. Y lleva ese amor a ese territorio. A ese que es tu territorio. Entonces dile te amo. Te amo a tu gente. A toda. A la que nos gusta. A la que nos gusta y a la que no nos gusta. A la realidad que nos gusta y a la que no nos gusta. Porque esa es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad. Te amo porque tú eres yo. Y porque yo soy tú. Somos uno solo. Ahora vas a decirle te amo al planeta. Te amo. Y porque te amo te cuido. Y porque aunque hayan cosas que no entiendo te amo. Te amo porque eres mi hogar. Te amo. Porque este es el lugar al que elegí venir a aprender. Te amo por toda la abundancia infinita de posibilidades que me muestras. Te amo porque soy una pequeña porción de toda la infinidad de seres que habitan en ti. Te amo porque somos muchos llenándote de amor. Porque somos muchos resonando en la vibración del amor. Ahora si tienes algo más a que decirle te amo. Llénalo de te amos. Llénalo con esa energía radiante de amor. De ese amor que hay allí en tu corazón. Siéntelo vibrando en el centro de tu pecho. Y con cada te amo siente como tu pecho vibra sintiendo la energía de ese amor expandiéndose. Porque aquí y ahora ese amor se expande para que tú puedas ver con los ojos del amor. Para que puedas ver las cosas con otros ojos. Para que tu visión sea más amplia. Y te conectes con esta energía. Vas a inhalar profundo disfrutando de todo el amor que hay en el ambiente. Y vamos a darle las gracias a esta poderosa y hermosa luna nueva en Pisces. Que nos ha permitido conectarnos de manera tan profunda con otra visión. Con el amor. Disfruta de lo que estás sintiendo. Disfruta de lo que estás expandiendo. De lo que hay en ti. Y de lo que hay a tu alrededor. Inhala. Exhala. Y con esta sensación de amor anclada en ti. En tus ojos. En tu corazón. Vas a empezar a regresar. Aquí y ahora. Vas a empezar a sentir tu cuerpo lentamente. Gracias amada luna nueva por tu energía. Gracias amada luna nueva por esta conexión tan profunda y amorosa. Respira y sientes la cadera. Sientes el abdomen. Sientes el pecho. Sientes los hombros. Sientes los brazos. Siente todo el cuerpo. Y empieza despacito a activar la energía de tu cuerpo. Mueve los dedos de las manos. Las muñecas. Mueve los dedos de los pies. Los tobillos. Ve regresando. Permitiéndole a todo tu ser que termine de ajustarse. De acomodarse. De permitir que esa energía del amor se ancle profundamente. Sientes la espalda y tu columna le envía un mensaje claro y contundente a todo tu ser de que es momento de ubicarse en el aquí y en el ahora. Siente también tu cuello, tu cabeza, tu cara. Y vas a empezar a activar los músculos de la cara. Tus pensamientos están cada vez más claros, más ubicados en el momento presente. Empieza por mover los párpados. Aprieta un poco la boca. Y cuando te sientas preparado y preparada, vas a abrir los ojos despacio. Disfrutando de cómo estás, de cómo te sientes. Ve moviendo tu cuerpo, vete estirando y disfruta con total gratitud de esto que acabas de experimentar. Magos y magas, este es el poder de lo simple. Recuerda que tú eres el encargado de hacer que la magia suceda. No esperes a que nadie más haga la magia por ti. Nos encontramos en la próxima meditación. Y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna meditación. Recibe un abrazo de luz y amor. No se pierda ningún. No te pierda que no te pierda que no te pierdas ninguna meditación. Gracias por ver el video.